Hola, hola, muy buenos días amigos, bienvenidos a nuestra sesión última de la semana, ok? Mientras tanto vamos a esperar que se vayan conectando, yo aquí acomodando de a poquito para una mayor distribución del SPAV, ok? Hola, hola, buenos días, bienvenidos, feliz viernes, feliz inicio de semana, fin de semana, ya, para empezar, ok? Quiero ver si se ve óptimo desde aquí, la posición, si está, está bastante bien, ok? No se olvide de traer los materiales que vamos a utilizar, bienvenidos, bienvenidos, buenos días, vamos a utilizar una corredita y vamos a emplear el curso de las ligas, como habíamos quedado, la programación, bueno, que se les avisó la clase pasada, bien, buenos días, bienvenidos una vez más, aquí nos vamos conectando de a poquito, voy saludando a los que ya están, muy temprano, esperando con ansias ahí, les comento, estoy sin internet, estoy usando los datos del móvil, y bueno, así que vamos a trabajar de esta manera. Buenos días, señora Lourdes, ¿qué más está? Señor Yecos también, Yecos Guzmán, señora Nelly Guamán también, ahí pongan de dónde nos acompañan, de qué parte se encuentran, de qué parte de Lima, o bueno, del Perú, porque algunos están también en provincia, por ahí he leído que están en Ica, están en, bueno, en Canadá, también fuera del Perú, bastante bien de Estados Unidos, la señora Irma, por ejemplo, que nos acompaña desde Canadá, ¿no es cierto? Bien, está también la señora Cristina Carpio, el señor Víctor Hugo, Crisotomo, un saludo para usted, después está la señora Lina también, que nos acompaña, conectadas ya desde ahorita, muy bien, eso, me da un placer, muy bien, por favor, ahí vayan acomodando su espacio, porque hoy vamos a trabajar de las tres maneras, vamos a hacerlos sentados, de pie, y también echaditos, ¿va? para activar justamente las ligazones que tenemos, de las rodillas, también de los codos, vamos a utilizar un poquito de fuerza, ¿ok? Si por ahí no consiguieron las ligas, vamos a intentar trabajar con este material, que es un cinturón, ¿ok? Pero básicamente esto nos va a ayudar con la postura solamente, ¿ok? Y esto vamos a trabajar con fuerza, resistencia, bien, para aquellos que vienen padeciendo dolores en la espalda, calmar, por ejemplo, es otra técnica para ayudarnos a calmar los dolores en la espalda, las tensiones que tenemos en los brazos, para aquellos que vienen padeciendo de artrosis en los hombros, vamos a hacerlo de manera lenta, de manera suave, siempre respetando nuestro cuerpo, ¿ok? Bueno, entonces los que se van conectando, por favor, no se olviden de tener sus liguitas el día de hoy, vamos a trabajar con este material, y los que no han podido conseguir, pero también están conectados y quieren aprender de esto, es a través con este material, ¿ok? Que es una correa simple. Bien, entonces, yo tengo aquí, aparte también la silla, que ya venimos trabajando con esa, la, mi mat, en este caso, que es la que voy a utilizar para hacerlo también centrado, y, bueno, y mucha actitud para empezar el día de hoy, ¿bien? Entonces, desearles un excelente, excelente fin de semana, inicio de fin de semana, porque empezamos el viernes, sábado y domingo, por ahí he sabido que ya no se va a poder salir los domingos, así que, bueno, intentemos entonces ponerlo en práctica, aprovechando que vamos a estar en casa, de repente revisando los videítos, repitiéndolos, para ayudarnos con esos ejercicios, ¿ok? Recuerden que cada clase es algo diferente, es algo adicional que le voy dando en cada sesión, para que ustedes, pues, de esta manera, vayan ayudando a reactivar sus músculos, sintiéndose fortalecidos, y al mismo tiempo, pues, manteniéndolos en forma, que es lo que necesitamos, ¿ok? Muy bien, entonces, nos preparamos de aquí a poquito, vamos a esperar breve nada más, para que se vayan conectando las demás personas, inviten por favor a sus amigos, o a los que están en casa, compartan el video, y de esta manera, pues, que sean más los beneficiarios de este taller, ¿ok? Muy bien, son exactamente las 8.56, y bien, así que, nos vamos preparando, yo tengo aquí, ya está todo ordenado, simplemente voy a, vamos a hacer un previo calentamiento, que decir, alongamiento de los brazos, las articulaciones, los dedos, vamos a trabajar un poquito de extensión, también la parte pectorales, como les había comentado en la clase pasada, a partir de los 40 años, es que vamos perdiendo masa muscular, entonces, a través de estos ejercicios de activación, ayudamos a componerlos, ¿ok? a que estos se vayan, obviamente recomponiéndose, para mantenerlos fuertes, que nos van a soportar, como defensa, frente a cualquier cosa, ¿ok? Aparte también, esto hay que sumar en la alimentación que estamos teniendo, si por ahí nos alimentamos con verduras, regularmente los carbohidratos, controlando el consumo de grasas también, ayuda también a eso, ¿ok? Siempre en los ejercicios, como les comenté, hay que llevar un buen proceso de respiración, es importante, porque eso también ayuda a hidratar a mis músculos, y las tensiones, o dolores o malizales, que vaya teniendo mientras vaya, ejecutando los ejercicios, me ayuda a tener ese momento de relajo, y ese momento también, de liberación de tensiones, que es lo que se intenta con cada sesión que te hace, ¿bien? Entonces, hay que prestar mucha atención a eso, mi inhalación, con cada, por ejemplo, si yo voy a utilizar el tema de estirar, respiro, y bajo, y ustedes mismos van a sentir, como es que el cuerpo se va acomodando, va de cierta manera, soltando, sin tensión, por ahí se tiene un poco de tensión, respiro, y lo hidrato, ¿ok? Y de esta manera, compenso, trabajo, exitosamente en la sesión, ¿ok? Muy bien, entonces, en breve momento, vamos a empezar, yo estoy ya muy animado por empezar, porque estoy con mucha energía, y quiero contagiarles de mucha, mucha buena onda, muy bien, entonces, faltando ya dos minutos, voy a hacer primero el uso de la silla, ¿ok? Recuerden siempre tener, sus pies muy bien posicionados al suelo, ¿ok? Muy bien, entonces, voy a dar nuevamente la bienvenida, a los que se están conectando, saludos, abrazos, de donde se encuentren, gracias por compartir, gracias por venir, o asistir la clase, de esta manera, de esta plataforma, y vamos a trabajar, como les comenté, la secuencia, o en este caso, la sesión de día viernes, con este material, que son las ligas, ¿ok? es importante esto, antes de todo, dar una recomendación del caso, recuerden que estas son fáciles de soltarse, ¿ok? y por ahí de repente, para evitar accidentes, hay que asegurarnos bien, yo por ejemplo, voy a enredar, en dos, de esta manera, ¿ok? y la otra también, enredo, una, dos, y de esta manera, lo tengo ya sujetado, ¿observan? con eso, si por ahí, se me va, la liga, o sea, por lo menos, si está sujetada, ya dos, se va a ir solamente, la primera parte, y tengo la, que va sosteniendo, ¿ok? o por lo menos, me percato, y percibo, que, se está yendo ya, y tengo que volverla a asegurar, ¿ok? para evitar por ahí, de repente, algún tema de, de escape, nos pueda lastimar, ¿ok? aunque igual, no es tan peligrosa, porque, es simplemente tela, pero hay que tener, mucho cuidado igual, ¿ok? entonces, que es lo que tengo que hacer, es aquí, amarrada, no amarrada, simplemente doblarla, una, dos, y la otra también, y de esta manera, trabajo, al mismo tiempo, está, activando las, articulaciones, ¿ok? con mucho cuidado, vamos a trabajar, con este material, ahora, con respecto a la correa, en este caso, para los que no han conseguido, va a ser ejercicios, por lo menos, unos tres o cuatro ejercicios, que lo vamos a volver a repetir, constantemente, ¿bien? con las corredas, pero esto es básicamente, para ayudarnos, a la alineación, ¿ok? si queremos trabajar, lo que es fuerza, resistencia, para fortalecer nuestros músculos, si vamos a necesitar, de un material, un poquito más, resistente, que es por ejemplo, estas ligas, por ahí, de repente, algunos me han preguntado, ya la manera interna, algunas, algunas ligas, que son, de pilates, que es como una especie, de globito, pues también, hay algunas de esas, estas son un poquito, más chicas, ¿bien? es por lo menos, un metro, mide cada una de ellas, que es hasta acá, ¿ok? entonces, si es así, de esta manera, también pueden acompañar, no hay problema, pero les voy a indicar, de qué manera lo van a hacer, para evitar, ahí también, lastimarlos, ¿ok? muy bien, entonces, nos vamos acomodando, hay que hacer una pregunta aquí, a ver, ok, listo, muy bien, entonces, vamos a empezar, nuestro taller, el día de hoy, entonces, para eso, vamos a hacer primero, alongamientos, es decir, estiramiento, para permitir a nuestros músculos, hidratar con la oxigenación, y estén preparados, óptimos, para poder, usar el material, que vamos a, trabajar el día de hoy, ¿bien? entonces, me voy a poner en la silla, voy a llevar, mis manitos, hacia adelante, recuerden, hacer constantemente, respiraciones, ¿ok? vamos a juntar, las palmas, aquí, y vamos a llevar, hacia arriba, recuerden, que si en caso, yo no llegue, hasta arriba, me puedo quedar aquí, ¿ok? pero le estoy dando, ya trabajo, y estimulación, a mis músculos, ¿estamos? procuremos, por lo menos, extender los bracitos, extendidos aquí, y vamos a respirar, observen, cómo están mis pies, están muy bien impactados, aquí, la columna, se mantiene recta, ¿ok? y llevamos, inhalo profundo, ahí, vamos a estirar, un poquito, como si me estarían, jalando, hacia el techo, pero si en caso, yo no llego, pues también, llevo un poquito, más hacia adelante, los gafas, observen aquí, inhalo profundo, exhalo, inhalo, inhalo otra vez, exhalo, gratitud, por este hermoso día, levantamos la bendición, la energía necesaria, para que sea, un día más, de aprendizaje, un día más, de reconfort, y un día más, para nuevas experiencias, ¿ok? bajamos lentamente, ahí, muy bien, vamos a llevar, ahora, el bracito derecho, hacia adelante, he estado notando, que en los videos, cuando digo derecho, me sale la izquierda, ¿ok? en mi caso, yo, estoy consciente, que este es mi lado derecho, en el caso de ustedes, por ahí de repente, les parece el video, el lado contrario, el reflejo, que sería, ahí está, ahí está el lado, ¿ok? pero sigan simplemente, la indicación que les dé, quiere decir, brazo derecho, vamos a empezar, la mano izquierda, toma el codo, y vamos a jalar un poquito, hacia el costado, ¿ok? estamos aquí, respiramos, dos, tres, cuatro, y cinco, vuelvo otra vez, a mi proceso, ¿ok? si por ahí, puedo durar un poquito más, también lo hago, estamos aquí, hidratando los órganos internos, estamos trabajando, la columna, y la, recomposición, es decir, la alineación, de las vértebras, llevamos una vez más, extiendo la otra, en este caso, la izquierda, eso, muy bien, estamos aquí, respiro lento y profundo, exhalamos, muy bien, ¿ok? llevamos ahora, ambos bracitos, hacia arriba nuevamente, aquí, y vamos a, aquí, a funcionar un poquito, por las, columna, ¿ok? por las costillas, estiramos, respiramos, que se siente, ¿verdad? como si cuando nos levantamos de cama, y estiramos un poquito, ¿cierto? llevamos hacia arriba, la otra, observen, cómo se alinea esta parte, ¿cierto? es importante la alineación, dentro de todo, ¿ok? eso, exhalamos, ahí está, muy bien, vamos a relajar los hombros, activarlos también, muy bien, restamos ahí, activamos ahora nuestros piecitos, vamos a llevarlo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ¿ok? estamos ahí, muy bien, vamos a activar, también, las caderas, en este caso, las, el, pelis, bien, llevamos hacia, los costados, de manera circular, dos, tres, cuatro, y cinco, observen cómo se estira la parte de la lumbar, eso, perfecto, llevamos manito otra vez hacia adelante, y con la ayuda de la otra, vamos a extender las manos, observen cómo está, observen cómo trabajamos la parte de extinción, aquí, ¿ok? Inhalamos profundamente, eso, de manera suave, ahí está, muy bien, llevamos lentamente la otra, hacia adelante, en este caso la izquierda, y vamos a alongar un poquito, ¿ok? Observamos ahí cómo funciona, respiramos, lenta y profundamente, ok, vamos a acomodar los codos, eso, muy bien, para recuperar esa fuerza, ok, llevamos ahora manos a los hombros, extendemos, inhalo, exhalo, muy bien, inhalamos, exhalamos, observen cómo van trabajando los músculos, cómo se incorporan, cómo nuevamente se despiertan, ok, seguimos ahí, respirando, exhalamos, muy bien, una vez más, estiro aquí, es, perfecto, ¿estamos? vamos a aperturas de piernas, importante aquí, trabajar un poquito de extinción, llevamos brazos hacia adelante, y vamos a descender lentamente, a, uno, dos, tres, y pa, cuatro, cinco, vamos, tres más, seis, siete, y, ocho, muy bien, muy bien, estamos, correcto, vamos a sentir como un poco de tensión en la pierna, entonces vamos a relajar, vamos a poner un poquito aquí de armonización, uno, dos, tres, cuatro, cinco, llevamos la otra, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, muy bien, relajaditos ahí, vamos a extender ahora la espalda, ¿ok? si vamos a alinear la columna, llevamos, bracitos hacia arriba, y vamos a descender un poco, ahí, descendemos llevando, intentando tocar el suelo, observe, no es necesario alcanzar el suelo, ¿ok? siempre respetando las limitaciones del cuerpo, vamos a doblar si es posible las rodillas, no hay problema, lo pueden hacer, el trabajo es toda la parte de la espalda, ¿ok? ahí nos quedamos unos cinco segundos, tres, cuatro, cinco, colocamos las manos a la cintura, y lentamente levantamos, inhalando, y exhalamos, soltamos, ¿verdad? que relajante y suave es este ejercicio, me encanta, vamos a intentar una vez más, si por ahí ven el cintura, un poco de mareo, recuerden la inhalación, acompañar la inhalación constantemente, ¿vale? llevamos otra vez, bracitos hacia arriba, y sacamos la cola, llevamos cola hacia atrás, muy bien marcadita, y descendemos, ¿ok? lentamente, ahí está, mis brazos que se queden sueltos y relajados, relajo también la cabeza, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, manos a la cintura, y manera lenta, exhalamos, ¿ok? estamos, muy bien, ya estamos activados, ya estamos sueltos, ya estamos preparados para empezar nuestras sesiones con las ligas, así que, los que se acaban de conectar, por favor, no se olviden que el material que estamos utilizando es esto, así que corran desde el inicio para que puedan trabajar un poquito de estiramiento o alumbamiento, para recién activar el cuerpo, ¿ok? muy bien, ok, sigo sin internet, vale, ok, vamos entonces a activar primero con este material, que es el cinturón, todos tenemos en casa, por ahí nos podemos conseguir, podemos prestar de repente al esposo, si no tenemos nosotros, podemos prestar de repente al hijo, al nieto, no sé, podamos ver ahí, siempre hay algo que nos pueda ayudar, ¿ok? si en casa no tienen esto, vamos a buscar un polo que por lo menos se estire, por ejemplo, esta camiseta de acá se estira, ¿ok? cualquier material que ayude a trabajar un poquito de fuerza, va a ser necesario, ¿ok? observen aquí, tengo aquí esta correa, voy a sentarme en esta posición, y vamos a extender un poco los brazos, ¿ok? vamos a trabajar desde la silla en estos ejercicios, llevo bracitos hacia arriba, observen aquí, y vamos a jalar un poquito tratando de llevar en esa misma alineación, en lo que evitemos doblar, ¿ok? ahí, extendido, llevamos aquí un poco hacia arriba, inhalamos, uno, dos, tres, observen cómo está mi columna, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, bajamos lentamente otra vez, muy bien, van a sentir cómo empieza a trabajar los músculos, ¿verdad? hay un poquito ahí de frío, calor, por la circulación que le estamos haciendo, y al inhalar y exhalar, ayudamos a que se hidrate nuestros músculos, ¿estamos? esto es leve, ¿ok? llevamos ahora la siguiente, vamos a extender una vez más hacia arriba, y vamos a llevar hacia el costado, observen aquí, uno, para aquellos que por ahí tienen hernias discales, estos ejercicios ayudan también a la desinflamación, recuerden siempre respirar, ayudar al cuerpo también a la circulación, entonces al extender aquí voy a ser lento, observen aquí, por ejemplo, para los dolores de lumbar, trabajamos toda la parte de este alocamiento de la lumbar, ¿ok? llevamos aquí uno, ya exhalamos, inhalo para el otro, exhalamos, una vez más, entonces llego aquí, recuerden que también lo puedo hacer con las ligas, ¿eh? esto estoy haciendo para aquellos que no tienen la liga, o sea, si yo estoy trabajando con la correa, o en este caso, uno aquí, y trabajo también de esta manera, ¿estamos? estamos siguiendo, ¿verdad? ok, vamos a hacerlo para los que no consiguieron los elásticos, ¿estamos? muy bien, llevo aquí una vez más, ahí, estirados, uno, observe cómo va sintiendo su cuerpo, te intenten disfrutar de cada ejercicio, siempre con la respiración, dejando llevar al cuerpo ahí, a esa intensidad de estimulación, ok, si me siento cansado, puedo bajar los bracitos, recupero energía a través de mi respiración nuevamente, y de esta manera, suelto, ok, llevo ahora mis bracitos hacia adelante, recuerden hacerlo también con el elástico, lo estoy indicando con la correa, para que se vea, de esta manera, cómo es que se puede trabajar con este material, ok, llevamos ahí, y vamos a jalar, ok, recuerden aquí, trabajar un poco de alongamiento, abro las piernas, y estiramos, es como si estaría remando, observen aquí, le estoy dando trabajo a la parte, de la pelvis, ok, necesario para nuestro equilibrio, necesario para nuestro movimiento, porque es la base de nuestra columna, y si esa no está bien, pues no espero tan bien, la parte de la columna lo esté, ok, así que es un buen ejercicio para estimular, vamos, ahí aguantemos un poquito, van a sentir que los brazos se cantan, respiramos, la última, exhalamos, ah, van a sentir un poco de tensión, verdad, porque le estamos dando resistencia a nuestros brazos, a través de este ejercicio, también lo puedo hacer con esto, de acuerdo, vamos haciendo de las dos maneras, ok, elevamos aquí, uno, epa, dos, tres, epa, cuatro, y cinco, relajamos, van a sentir como se estimula esta parte, verdad, y al mismo tiempo le estamos dando movimiento, movimiento a nuestra pelvis, vale, ok, vamos a hacer lo siguiente, ahora sí, voy a necesitar de usar las ligas, ok, para este ejercicio, si en caso no lo tengo, pues también lo puedo hacer, pero voy a tener que extender un poquito, más de lo normal, en los brazos, vale, llevamos aquí brazos extendidos, un poquito acá, y vamos a ayudarnos con la, epa, ok, estiramos, si puedo estirar los brazos, bien, observen cómo están trabajando mis pies, estiramos, vamos a elevar uno, para eso, es necesario que ustedes se puedan acercar lo más que pueden a la silla, es decir, procurar echarse, bien, es decir, reposar la espalda en la espalda, llevamos aquí, estiramos, con la fuerza, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, si lo hago también con la liga, lo hago de esta manera, para eso, tengo que agarrar de lo más cercano posible, aquí hay un trabajo mucho más, ¿por qué? porque en este caso, estiro los brazos y estiro las rodillas, entonces, también hay un alón abierto, suave, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, relajamos, ah, súper, 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 súper intenso, ¿verdad? aunque parezca leve y suave, sí nos cansamos, llevamos ahora, nuevamente, con lo mismo, pues con la correa, en este caso, para el lado izquierdo, se ven aquí, es importante, llevamos, uno, dos, tres, cuatro, y, cinco, eso, relajamos ahí, ¿qué es lo que estamos trabajando? parte de los músculos de la pierna, ¿ok? muy bien, ahora sí, vamos a comenzar, ya de pie, ¿vale? llevamos la sillita para un lado, vamos a trabajar posición así de pie, ¿ok? quiero ver por ahí, si todos están siguiendo la secuencia, muy buenos días, los que se están conectando, ya saben, que en este caso, vamos a utilizar las ligas, les doy la más cordial bienvenida al taller, taller del viernes, despidenos ya de esta semana, ¿ok? y vamos con la intención de fortalecer los músculos, cada sesión, lo que ayudamos es a intensificar un poquito más, y eso para que nuestros músculos estén fuertes, y poder hacer otras actividades, que ayuden a su recomposición de estas, ¿vale? muy bien, entonces, voy a agarrar las ligas, y voy a empezar aquí, pongo, pisando los pies, bueno, piso aquí, con los pies, la liga, y voy a enredar, no se olviden que hago, uno, dos, ¿ok? no importa si esta se dobla, o se enreda, ¿vale? uno, dos, llevamos aquí, observen, estiramos, muy bien, aquí, extendemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿observaron? muy bien, vamos a intentar una vez más, uno, dos, tres, cuatro, y, cinco, uff, van a sentir un poco de cansancio, ¿cómo es ese cuerpo? ¿verdad? se estimula, de una u otra manera se estimula, muy bien, ahora, si estoy con la correa, en este caso, sí va a ser un poco complicado, porque voy a trabajar de más, pero, o puedo utilizar de repente las botellitas con agua, para ayudar, la verdad, con la correa, si va a ser muy limitado, poder hacer esta sesión, así que lo vamos a dejar, para que ustedes lo puedan adquirir, de repente una liga, en esta semana, y puedan repetir los ejercicios, luego, ¿vale? porque con esta solamente se va a trabajar lo que es postura, es decir, ayudarme a mí, a la postura en la columna, pero como nuestra sesión de hoy, era para fortalecer los músculos, se ha solicitado este material, ¿vale? Muy bien, entonces, vamos nuevamente a extender aquí, llevamos, una vez más, hacemos, otros, ocho, 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 ocho veces, venga, uno, dos, que ayudamos también a fortalecer la parte, y al extender, venga, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, ¿verdad? ¿Listamos? Perfecto, llego ahora, hacia adelante, un pie, ¿ok? Observen aquí, un pie hacia atrás, y el otro hacia adelante, puede empezar con la derecha, puede empezar con la izquierda, como mejor ustedes puedan gustar, no se olviden de enredar siempre, para evitar lastimarse, ¿ok? Yo lo puedo tener así, con eso si se desprende, observa, si se desprende, se va a quedar con una, ¿ok? Si se desprende, en este caso, yo lo tengo sujetado acá, y si se desprende, sale, por lo menos, la primera, ¿ok? la primera desenredada, desenredada, vosotros les he pedido una extinción de tres, de metro y medio a dos metros, para que tengan mayor extinción de ligas, ¿ok? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, trabajo un poquito de brazos, ¿ok? vamos a trabajar y estimular brazos, para eso, voy a ayudar a extender un poquito, aquí, muy bien, pero al mismo tiempo, trabajo las rodillas, observen cómo va, esto ayuda a la alineación y al equilibrio también del cuerpo, observamos aquí, para eso, voy a llevar, aquí, hacia adelante, estamos, rodilla aquí, y extendemos un poco, ¿ok? ahí ya está, muy bien, dos, tres, mantengo, ahí, evito irme hacia adelante, mantengo firme la columna, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, muy bien, estamos, vamos, vamos con el otro lado, también intentemos, fortaleciendo, y vamos, ahí ya está, no desmayen, ¿eh? juntos, vamos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, vamos, tres más, seis, siete, y ocho, ¡guau! nuestros brazos, ya van a estar, más recompuestos, ok, esa es la intención, vamos a ir intensificando un poquito más a esto, quiero ver cómo está, cómo está el cuerpo, están siguiendo ustedes, si hay alguna tensión, es importante poder indicar desde aquí, recuerden que yo no los estoy viendo, intento todo lo posible, para que ustedes puedan llevar, una exitosa sesión, desde casa, ok, pero por ahí, por ahí, si el profesor, si no es que estoy teniendo lección en esto, entonces yo puedo indicarles qué hacer en este caso, ¿vale? para que no se, no se vayan a lastimar, y no vayan a, a ver, ok, hay allí algún comentario, que sea de esa manera, para ayudarlos, ok, muy bien, entonces, llevamos la siguiente, para eso, voy a llevar, aquí, ahora voy a hacerlo hacia atrás, observen, sostengo aquí, y elevamos, ok, estamos, observen aquí, elevamos, llevo hacia atrás, estamos, quiero ver si se consigue ver, llevamos, las ligas, brazos, hacia atrás, estamos, puedo sentar un poquito, claro que sí, me voy a sentar, y vamos a trabajar, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, suave, llevamos, ok, como está, trabajamos toda la, parte de la, dorsal, para eliminar, aquella, posturita, eso, ayuda mucho con la, también con la, con la postura, ok, llevamos una vez más, lo vamos a hacer cinco esta vez, estiramos aquí, observe mis rodillas como están, llevamos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, ahí está, relajaditos, suavecitos, ok, estamos hasta aquí, vamos a respirar un poquito, para hidratar el cuerpo, para volver a su normalidad, calmar la tensión cardíaca, así por ahí, está un poco tenso, nuestro corazoncito, pero al mismo tiempo, en perfecto funcionamiento, bien, ya saben ustedes, que el lado derecho, el lado izquierdo de nuestro corazón, uno de ellos es para, pondríamos sangre a nuestros pulmones, y la otra a nuestros órganos, así que si más acompañamos, una buena oxigenación, ayudamos a que sea, mucho más óptimo, esa circulación, ok, muy bien, entonces vamos a descansar, unos segunditos, mientras tanto, voy a ir relajando los brazos, extendiéndolos, para hidratar, ok, ves, respiramos aquí, suavecita, bien, llevamos ahora, para los que no tienen la liga, en este caso, vamos a utilizar la correa, en esto sí, vamos a mantenernos un poco, en ese posición, ok, la vez pasada, la clase de lunes, había empezado a hacer esto, aquí, llevamos a estirar la cola, un poco las rodillas, y ayudo en esta posición, bien, es importante, ¿por qué? porque sin esto, yo hago esto, y evitamos que se haga la joroba, cambio con la liga, ayudo a estirar un poco más, y mi columna se mantiene, lo más recto posible, ok, respiramos aquí un poco, mientras alongamos la rodilla, las piernas, eso, muy bien, respiramos ahí, perfecto, ahí está, para los que tenemos la liga, vamos a hacer lo siguiente, para eso voy a amarrar, lo más que pueda, y vamos a trabajar, un poquito, de alongamiento, ok, jajamos aquí, para los que tenemos dolores lumbar, ok, observen cómo está, de manera lenta, respiramos, vuelvo a inhalar, despacio, vuelvo aquí, eso, suave otra vez, deshiel, inhalo, y repito, ok, son para los que padecen de hernias discales, ayudamos también a calmar el dolor de esta, cuando tenemos complicaciones también, en la parte lumbar, ya sea por la mala posición, porque por ahí de repente, saltando en el bus, cuando me iba, desvío un poquito la vértebra, entonces de esta manera, estamos alineándola, ok, siempre respetando nuestras limitaciones del cuerpo, si yo siento un poquito de tensión, que es diferente al dolor, cuando es pulsación, cuando es pulsación, tengo que dejar de hacerlo, ok, este ejercicio es un par en general, para todos, pero hay ciertas limitaciones, o restricciones para aquellas personas, que ya vienen padeciendo alguna anomalía, ya sea algún tema de complicaciones, o limitaciones, así que hay que respetar nuestro cuerpo, ¿estamos? muy bien, entonces llevo aquí, siguiente, ¿vale? aquí, vamos a empezar a trabajar un poquito, las piernas extendidas, cuando hago las piernas extendidas, lo que voy a hacer es lo siguiente, abro aquí, los brazos, observar, eso, no sé si lo veo desde ahí, abro los brazos, aquí, voy a llevar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, descanso, muy bien, ¿cómo está? ¿todo bien? ¿cómo va el cuerpo ahí? voy a doblar ahora de esta manera, y voy a hacer, uno, dos, tres, cuatro, muy bien, cinco, seis, si pueden hacer hasta cinco, está muy bien, no hay que exagerar, ¿ok? los digo ocho, porque sería lo máximo que podemos hacer, pero podemos hacerlo hasta cinco, o tres, si es necesario, y darle descanso a nuestros músculos, ¿ok? estamos aquí, voy a parar en seis, o en siete, ¿ok? respiramos, ¿cómo está ese cuerpo caribeño? preparados ya, una vez más, vamos a hacer, uno, dos, tres, bien, puedo continuar, cuatro, cinco, puedo parar ahí, si tengo más fuerza, le pongo seis, siete, y ocho, relajados, respiro ahí, recupero energía, ¿ok? ¿cómo está? a ver, quiero ver, bueno, se están conectando todavía, ¿bien? buenos días profesor, muy buenos los ejercicios, gracias, saludos para todo el equipo de la casa, perfecto, si estamos ahí trabajando en casa, bastante bien, un saludo para usted y su familia, señora Hilda, gracias por acompañarnos, Hilda Torres, ¿y de dónde nos acompaña? bien, un saludo para allá, bien, de esta manera estamos ejercitando, muy bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? estamos aquí, seguimos otra vez, en este caso, vamos a alugar los brazos, para ello voy a llevar, de esta posición, estamos, y intentamos elevar los brazos lo más que pueda, ¿ok? aquí, estamos trabajando la parte, los bíceps, ¿vale? llevamos aquí, a ver, uno, dos, vale, eso puedo doblar un poquito más, tres, tres, cuatro, y cinco, van a sentir como empieza a trabajar mucho más, ¿verdad? trabajamos, relajamos, ahí está, ok, vamos ahora a trabajar un poquito de piernas, ¿vale? para eso me voy a sentar, de esta manera, y llevar hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, suave, relajo, por ahí nuestro corazón va a estar papilitando, así como, ¿verdad? es justamente por eso, porque le estamos dando resistencia, trabajamos con material de fuerza, ¿ok? muy bien, vamos a tomar un descansito aquí, para que se activen, porque les voy a explicar la otra parte, que lo vamos a hacer, echamos, ¿ok? y eso es para calmar las tensiones de la rodilla, también para la postura, así que, nos vamos, nos hidratamos, nos vamos a traer, los que se han conectado, y no cuentan con el, con la, con el tapete, pues vayan a traer, algo que nos, permita estar, un poquito más, acolchonados, o más cómodos, ¿ok? en mi caso, yo tengo este, como les comenté desde el inicio, siempre les digo, es un poquito más, eh, gruesito, y acolchonadito, así que esto me permite a mí, por ahí, evitar la tensión de la rodilla, bien, entonces, a ver, mientras van a beber un poquito de agua, van acomodando esto, voy a seguir explicando en qué consistían los ejercicios, estos ejercicios ayudan mucho a la, a la recomposición muscular, bien, saludos nosotros que a partir de los 40 años, perdemos la masa muscular, y más aún por la inactividad, o porque por ahí, hemos parecido alguna enfermedad, que no se ha mantenido de cierta manera inactivos, entonces, con esto, vamos a ayudar a recomponer esos músculos, a ver mucho más fortalecidos, y por ahí también, que nos van a soportar, de una u otra manera, ¿ok? así que por esta razón, estos ejercicios son de resistencia de fuerza, y también restaúntico, porque restituyen otra vez los, los músculos, ¿vale? Entonces, para eso se ha utilizado este material, que son las ligas, y bueno, pues en este caso, he tratado de hacerlo con la corrieta, la verdad, si hay mucha limitación, a no ser, pues, que sea un material que se estire, ahí sí hay un trabajo mucho más intenso, ¿bien? pero en este caso, sí la estoy dejando acá, porque básicamente, la correa, nos va a ayudar simplemente, con la postura, que también es parte del ejercicio de hoy, pero lo que queremos es, enfocarnos en nuestros musculitos, ¿vale? Muy bien, entonces, vamos a hacer la segunda parte, que correspondía, si ya bebieron agua, se hidrataron, respiraron un poquito, calmaron ahí, el corazón, y de esta manera, vamos a hacer la siguiente, ok, para eso, me voy a echar, ojo aquí, quiero ver si se consigue ver, muy bien, la posición, voy a acomodar, por acá, un trípode, aquí un poquito, ¿bien? a ver si estamos, perfecto, muy bien, me voy a poner entonces, sentadito, ¿vale? ok, estoy aquí, si gustan, ustedes pueden poner una almohadita, para estar más cómodo, para estar más confortable, ¿vale? en mi caso, yo me voy a poner de esta posición, ¿y qué voy a hacer? voy a extender las ligas, en los pies, ok, exacto, estamos aquí, ¿vieron? eso, si en caso no las tengo, voy a utilizar con el cinturón, pero aquí vamos a trabajar, solamente posición, es decir, ¡ay! ¿vale? vamos a extender un poquito ahí, no hay un buen trabajo, así que, lo voy a sentir mucho, pero no es tan conveniente hacerlo, porque en este caso, trabajamos de más, y la intención es de con el material que tenemos, nos puede ayudar, ¿ok? entonces, voy a llevar esta, este de acá, de preferencia, no lo vamos a hacer, un correa, no lo vamos a hacer, porque intenté, pero no es recomendable, por un momento, ¿ok? llevamos entonces, aquí, los brazos, observamos las piernas, como se van estirando, ¿ok? eso también ayuda a controlar el equilibrio, es decir, para no caer, ¿vale? vamos a trabajar un poquito de fuerza, entonces, yo voy a poner aquí, las corregas, ¿ok? y si puedo, voy levantando un poquito los, aquí, observamos, eso, ¿ok? ahí, trabajamos resistencia, eso, estamos, intento dos, tres, y por ahí me desvanezco, y me comienzo a caer, no hay problema, ¿vale? volvemos a intentar otra vez, ¿qué estamos haciendo aquí? a hidratar los músculos del abdomen, a tener los huesos un poquito más fortalecidos, ¿bien? eso, ¿por qué? porque los que son los que protegen nuestros órganos internos, y eso necesita también una reactivación, aquí, no necesito levantar mucho la pierna, puedo empezar de esta manera, dos, tres, cuatro, y cinco, si me canso, me echo, y respiro, ¿ok? estamos ahí, respiramos, van a sentir un poco de cansancio, eso es normal, ¿eh? llevamos una vez más, aquí, me activo, vamos a hacer la segunda parte de esto, llevamos otra vez, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, bajamos suavecito, ahí está, muy bien, respiramos, ¿ok? yo estoy al par con ustedes, así que hago el ejercicio muy lento, como para también, yo ejercitaba, hace mucho tiempo que no lo hacían, así que hoy es, me recompuse, venga, voy a elevar las piernas, aquí, ¿ok? para eso, voy a poner de esta manera, para que se pueda visualizar, el rostro, llevamos aquí, y estiramos la pierna, observa, eso, y vamos a ir bajando lentamente, hasta abajo, eso, muy bien, estiramos una vez más, llevamos, subimos las piernitas, le damos, dando estimulación, y también, a liberar la tensión de la lumbar, entonces, a mi manera, recuerden, intentar no doblar mucho la rodilla, lo mantengo ahí, y voy estirando lentamente, ahí, bajamos, esa, eso, vuelvo a respirar, vamos a hacer dos más, recuerden, pueden poner una almohada, en la parte de la, de la, de la lumbar, de repente en los glúteos, bien, recuerden hacer el ejercicio, y disfrutar de cada esto, aquí estamos trabajando, ahora los músculos, del abdomen, bien, llevamos de madera lenta, subimos las piernitas, eso, hace cuánto que no practicamos ejercicio, hace cuánto que no activamos, bien, entonces, por eso, vamos a compensar a nuestros músculos, a nuestros, ligamentos, vamos, ahí está, respira un poco, eso, muy bien, respiramos aquí, siguiente, que voy a hacer, vamos a activar la pelvis, vale, para eso, me voy a sentar un poco aquí, y voy a levantar aquí, la pelvis, es decir, el suelo pélvico, estamos, manténgan aquí el brazo, de esta manera, y levantamos la pelvis, dos, tres, tres, cuatro, y cinco, suave, bajamos, estamos, respiramos aquí, para hidratar nuestros músculos, relajaditos, muy bien, llevamos ahora, el siguiente, aquí, nos vamos a levantar, un poquito, ok, nos vamos a quedar, en posición, sentados, estamos, para eso, voy a llevar, nuevamente, a esta intensidad, de poder, justamente, y vamos, a alongar, la columna, es decir, tratándola de llevar, un poquito, hacia adelante, ok, dos, tres, cuatro, y, cinco, relajamos, ok, observen, cómo se mantiene, la columna, de esa posición, si por ahí, no puedo estirar, la pierna, y se mantiene ahí, no hay problema, puedo trabajar, eso, ok, poco a poco, hasta que, mi cuerpo, se vaya, recomponiendo, vaya, volviendo, o, bueno, nuestros músculos, tienen memoria, entonces, pueden volver también, a su posición, que antes, solía ser, ok, estamos, llevo otra vez, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, y, cinco, relajamos, ok, sin esto, decido echar, y me puedo echar, para hidratar los músculos, me puedo echar, unos segunditos, respiramos aquí, muy bien, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, observamos aquí, bien, para eso, recuerden que siempre hacíamos este ejercicio, que es para estimular la parte de la cintura, es decir, esto, vamos a levantar un poquito la piel, pero vamos a acompañar con el ejercicio, es decir, voy a instalar esta, y la levanto, ok, para que se mantenga lo más recto posible, estamos, ahí, uno, puedo poner una mano aquí, para soportar el peso, dos, tres, cuatro, cinco, observa, intentamos disfrutar del ejercicio, a su tiempo, vamos a empezar, una vez más, ok, levanto, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, bajamos, ahí está, respiramos un poquito, eso, van a sentir como el cuerpo se va relajando, tómense pausa, ok, para descansar, para hidratar, y eso, ok, recuerden, lo pueden hacer, si en caso el cuerpo requiere de más movimiento, haremos diez, quince, lo que su cuerpo les permita hacer, pero como son ejercicios para restaurarnos, lo vamos a hacer entre cinco a ocho, tres, más o menos, vale, tres, cinco, ocho, estamos, muy bien, voy a cambiar de posición, ahora, voy a hacer con la otra pierna, en mi caso, ustedes simplemente golpean, pero yo voy a girar para este lado, para que pueda visualizar, lento, 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 estoy trabajando como con ustedes, ok, llevo aquí, cintura, vamos a echarnos acá, y coloco la manga, o en este caso la liga, en la otra pierna, ¿en qué ayuda esto? a mantenerla firme, y yo trabajo también, tanto brazos, como pierna, a levantarla, ok, es, observa, jalamos ambos, trabaja las articulaciones también, en este caso, las ligaciones que tiene del codo, con el codo de él, llevamos aquí, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, vamos, muy bien, ¿qué trabajamos? trabajamos las caderas, la apertura de esta, que es la que nos permite movilizarnos, que es la que nos permite sentarnos, nos permite agacharnos, ok, así que es importante poder, dar ejercicio a esta parte de nuestro cuerpo, ¿estamos? vamos a hacer unas cinco más, y con esta vamos a descansar unos segunditos, ok, respiramos aquí para hidratar el músculo, y lo levantamos lentamente, uno, despacio, ok, dos, no necesario que te dejen subir la pierna muy alto, simplemente puedo hacer aquí, océano, dos, tres, cuatro, cinco, y descanso, ¿estamos? puedo relajar un poquito boca abajo, y respiramos, eso, ok, voy a mantener aquí, la cinta, en este caso la liga, y observa, como voy a levantar la pierna, uno, dos, ¿va? pero vamos a hacer en la siguiente, así que por lo menos se recomponemos, respiramos un poco aquí el cuerpo para relajar, mantengo pisada la liga, es decir, en los pies, observen, y vamos a trabajar para las rodillas, ok, llevamos aquí, uno, dos, observen como trabaja la rodilla, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, descanso, muy bien, vamos a cambiar de posición, en este caso la otra pierna, para eso me voy a poner por acá, para que todos puedan ver, eso, muy bien, muy bien, muy bien, la liga la tengo que poner, en este caso, en la otra pierna, estamos así, ¿verdad? como si se puede ver desde acá, como si se puede ver desde acá, listo, observen como va a trabajar la pierna, yo estoy aquí y voy a llevar la rodilla, ok, para eso tengo que estirar un poco, llevándola hacia mi pecho, ahí, ok, dos, tres, cuatro, cinco, muy bien, tomo un descanso, y continúo, unos cinco más, ¿vale? Llevamos, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, observaron, cómo siente su cuerpo, ha hecho un trabajo de fuerza, ¿verdad? ha hecho un trabajo de resistencia, y eso es lo que trabajamos justamente con este material, no necesitamos de mucho, simplemente, procurar un poquito de esto, y darle un poquito de funcionamiento a nuestras articulatorias, descansamos unos segunditos para recuperar la energía, ok, respiramos ahí, nos podemos echar si gusta, exacto, muy bien, nos echamos ahí, les voy a invitar a atenderse a esto, atenderse, ok, atenderse, bien, es decir, a echarse, van a llevar la boca arriba, palmas de las manos, al suelo, bien, con las palmas mirando hacia el cielo, es decir, de esta manera, me voy a echar, así, se llama posición Shabasana, ok, me quedo en esa posición, yo voy a indicar aquí, para que todos puedan visualizar, y vamos a respirar, vamos a hacer cinco respiraciones profundas, así que te voy a invitar a concentrarte un momentito, a mandar la energía a tus músculos, a tus articulaciones, ok, permítete ahí reposar unos segundos, deja caer tus hombros, acomoda la espalda, tus pies relajados y sueltos, centra tu respiración, y acompáñame con cinco respiraciones profundas, para hidratar tus músculos, mandarle la energía a cada parte de tu cuerpo, en especial hacia tus articulaciones, que has trabajado hoy, inhalo, y exhalamos, 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 muy bien, intenta cerrar tus ojos, concentrar únicamente en sentir tu respiración, la armonía que le vas dando a tu cuerpo, trayendo tu momento presente, aquí y ahora, y enseñar el agradecimiento, regalas un sonriso, una sonrisa, por el disfrute de este ejercicio, de esta recomposición muscular, exhalamos, para permitir un mejor funcionamiento para tu corazón, inhalo y exhalo, bien, bien, de esta manera voy abriendo los ojitos, y vamos a estirar los brazitos, ahí donde estamos, ahí, exhalamos, bien, estando echados, levanto aquí, exhalamos, exhalamos, muy bien, ahí está, vamos a estirarnos, eso, dos, tres, preparamos entonces para empezar nuestro inicio de fin de semana, ok, bien, hasta aquí amigos, gracias por acompañar, vamos a responder algunas preguntas que tienen al respecto, comenten a ver qué tal les pareció el ejercicio, ha sido un ejercicio leve, ha sido fuerte, cómo lo han sentido ustedes, es importante por lo menos conocer aquello, y pues ir contribuyendo a el bienestar de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, bien, la otra sesión lo que vamos a comenzar es a trabajar un poquito más de trabajo muscular, porque obviamente vamos a ir acompañando ya con algunas posturas de equilibrio, un poquito también de la, bueno, la respiración que siempre se acompaña, pero vamos a trabajar posturas yódicas, sanas que tienen que ver ya con el equilibrio, la resistencia un poquito y la recomposición muscular, vale, así que por ahí a ver si hay algún tema o alguna limitación que han tenido para comentarles y ayudarlos en esto, ¿estamos? Muy bien, a ver quiénes están, bueno, están viniendo todos bien agradecidos a ustedes por su participación, por acompañar durante la sesión, practiquenlo, practiquenlo para ayudar a tus músculos a estar fortalecidos, esta es una parte, vamos a volver a hacer en otro momento otra activación con las ligas, esperemos pues que también ya todos puedan tener este material, que sí va a ser muy necesario, no solamente por la clase, sino cuando estamos ahí de repente un domingo, voy a ejercitar los brazos, y de esta manera ayudo a mi cuerpo a sentirse mejor con mi energía, ¿estamos? Muy bien, a ver qué más ahí, señora Rosa, muchas gracias, gracias la verdad, no hay problema, si se conectan tarde, ustedes pueden jalarlo a la línea de tiempo y empezar desde cero, lo importante es que esto se queda grabado, así que no van a tener limitación alguna, ¿vale? Muy bien, ¿qué más hay por aquí? Señor Ofelia Alvarado, eso es muy bueno, recuerden que para ayudarnos a la recomposición muscular, tenemos que ir de a poco, tenemos que ir, obviamente, trayéndole la memoria a nuestros músculos para que se reactiven, ¿estamos? Lentos, lentos, pero tranquilos, bien, a ver, hay alguien más que esté por aquí, ah, señora Clarisa, que siempre nos acompaña desde San Juan, besos y abrazos para usted hasta allá, bien, señora Amanda, jurado también que está presente, ¿qué más por aquí? Margarita, Margarita Córdoba, muy bien, ¿qué más, señora Amanda? Bien, entonces quiere aparentemente, ah, muy bien, señor Tadeo González, saludos, gracias a la hija que le está ahí motivando para ejercitar, y eso es muy bueno, ¿vale? Acompañar en familia también es bonito, muy bien, a ver, aquí más para poder ayudar, ajá, por ahí comenten, por favor, los ejercicios, ¿qué tal les pareció? Si por ahí hay que acoplar algo más, los voy a hacer, pero de manera lenta, porque recuerden, yo no los estoy viendo, eso es mi limitación, porque yo de repente puedo hacer, pero de repente ustedes no, entonces ahí hay que ver un tema también de cómo manejarlo, ¿ok? Así que con mucho, mucho, mucho cuidado, hay que ejecutar los ejercicios para evitar lastimarnos, para evitar hay alguna tensión, por eso siempre estoy recalcando, cómo lo debemos que hacer, con qué materia lo vamos a hacer, y de esta manera, pues, disfrutar de cada sesión, ¿ok? Muy bien, a ver, ¿qué más está por aquí? a ver, dice, no conseguí las ligas, de otra manera, a ver, en este caso, ahí ya se me corrió el comentario, las ligas las encontramos en las tiendas de botones, muchas veces están en los mercados, donde venden justamente las blondas, las cintitas, ahí las encontramos estas ligas, ¿ok? Bueno, siempre la he comprado ahí, cada cierto tiempo, cada tres, seis meses yo compraba, porque esto se estira, se acaba, y, bueno, entonces cuando ya se estira, ya no tiene resistencia, entonces, cada vez que hacía las terapias, para, bueno, sabíamos con quién trabajaba, yo compraba estas ligas en el mercado, simplemente, en las tiendas donde venden justamente, aquello que le comenté, materiales de costura, ¿no? que son los botoncitos, que son los hilos, las tiendas, eso, ahí lo vamos a encontrar, ¿bien? Muy bien, muy bien, ¿qué más aquí? Profesor, tengo dolor de contractura, en los homóplatos, ¿qué ejercicio puedo hacer? Los ejercicios para el homóplato, en este caso, lo que venimos trabajando, observemos esto, perna postura, justamente esto lo indique, aquí, llevarlo, hacia atrás, eso, observen aquí, porque aquí estoy, trabajando, la expansión, y también la reducción, eso ayuda a que se vaya hidratando, recuerden hacerlo lento, despacio, para evitar malestar después, y esto va acompañando con la respiración, ¿vale? Inhalo aquí, y llevo hacia atrás, esa, aquella tensión en el homóplato, ¿vale? La otra postura también es, trabajar de a poco, necesitamos haciendo aquello que era, llevamos de un lado, al otro, ¿ok? y hay otra manera, con las botellitas con agua, jalar, eso lo sabíamos hecho en la clase pasada, así que la invito, a ver nuevamente el videíto, de que trabajamos con los, con las botellitas, eso también trabajamos toda la parte de pectorales, de pecho, hombros, homóplatos, y también lumbar, ¿vale? Así que la invito, para que pueda ver nuevamente la sesión, y de esta manera, pues reconfortar, a ver, me comenta cómo le va con eso, bien, a ver, ¿qué más nos acompaña hasta aquí? Muchísimas gracias, ¿cuántos metros la de la? Bueno, las ligas, señora Ana, las ligas yo las compré, por ejemplo, dos metros y medio, he comprado las ligas, ¿por qué? Porque en mi caso, yo estoy un metro setenta y, un metro setenta y cuatro, o sea, por lo menos, la liga tiene que llegar hasta aquí, que todos mis brazos, consigan extender, si usted es un metro sesenta, pues entonces, en este caso, pues compré un metro y medio de liga, o por ahí dos metros, les va a servir, les va a ayudar bastante con esto, y es una manera también, es una inversión muy buena para nuestra salud, ¿vale? Y nos permite estar ejercitados, así que, no lo vean con un tema material imposible de adquirir, simplemente, la podemos hacer, ¿vale? Muy bien, ¿qué más por aquí? Señora Gloria, bienvenida, gracias por acompañar, señora Gloria Trejo. Ah, por favor, hacer siempre ejercicios para la cervical, que es justamente aquello, ¿verdad? Que nos acompaña, y tenemos tensión. Siempre con esto, por ejemplo, puedo empezar con un poquito de estiramiento, coloco la mano hacia la cabeza, y comienzo a trabajar aquí, ¿ok? Esto acompaña también con la respiración, repito, entre cinco a seis veces, como crea usted conveniente, la otra es llevar también, a alongar el cuello, hacia abajo, y hacia atrás, otra manera es hacia los costados, y regreso. Aquí, circular, esos son ejercicios de la cervical, ayuda bastante a relajar, y a recomponer, todo lo que está en conexión, es decir, tanto mismo, más que todo, es por el estrés, por la fatiga, por la ansiedad, entonces, eso repecute, esas emociones, repecute también en nuestro cuerpo, ayudemos a soltar, a través de, un poquito de respiración, de técnica de relajo, nos va a ayudar a calmar aquello, ¿bien? Señora Ana, dice, un poco dolor de caderas, bien, hay que ir lento, con los ejercicios, por eso les decía, es recomposición, ¿vale? No hay que tensionar, si yo puedo hacer dos o tres, me quedo con las dos o tres, y evito hacer más, ¿vale? Porque recuerden, nuestro cuerpo recién está, adaptándose a una nueva, rutina, recuerden que yo no los estoy viendo, entonces, ahí es donde yo no puedo controlar, puedo ver si le están haciendo bien, o están haciendo mal, intentemos siempre, llevar a cabo, como este, ¿vale? Para disfrutar de cada ejercicio, y si sale conejo del cuello, pues bien, que salga el conejito también, eso es también, parte de que, tenemos como gasecitos, en las vértebras, y entonces, al hacer estos movimientos, por ahí, estos se revientan, es como, como cuando los dedos se revientan, igualito acontece, así que, no hay problema, se mueve, por ejemplo, yo cuando trabajo las rodillas, también genera un cierto movimiento así, ¿vale? A ver, dice acá, poco a poco, señora Cristina Prado, dice, ¿hay alguien en casa que la pueda ayudar? Sí, bastante bien, por favor, vamos de manera lenta, ayudándonos, con la recomposición, ¿sí? Por favor, vamos, vamos con mucha responsabilidad en eso, bien, ¿hay alguna otra pregunta hasta aquí? Muy bien, el día lunes, no se olviden, vamos a trabajar un poquito de estiramiento, alumnamiento, pero solamente con nuestro cuerpo, ¿ok? Para calmar las tensiones nuevamente, para la recomposición, además de actividad, y nuevamente volvemos con la actividad de respiración, ¿ok? Muy bien, me parece muy bien que hayan disfrutado el ejercicio, desde aquí les mando un fortísimo abrazo, mucho cariño, gracias por acompañar, gracias por estar conectados, por compartir también, y que haya sido provechoso estos ejercicios para nuestra salud, bien, así que les deseo un excelente, excelente fin de semana, recargados de energía, y nos vemos nuevamente el día lunes, Dios mediante así lo permita, ¿ok? Y cariño y aprecio para ustedes, y que disfruten mucho, mucho, mucho de este día, nos vemos prontito, ¿vale? Chao, chao, señora Luisa, besos hasta allá, namasté, ok, bueno, bendiciones, no he podido responder de repente el video, justamente para respetar los horarios, ya los voy a responder de a poquito, aunque sea de manera personal, ¿ok? Nos vemos, que estén muy bien, señora Ana Inga, un abrazo y bendiciones para usted también, chao, chao.